¿Qué tal si dejas de engañarte y de una vez por todas borraste tu mente esa triste historia que no te hace bien? ¿Qué tal si dejas de mirarme como un buen amigo y una noche de esta te quedas conmigo hasta el amanecer? Inténtalo y verás de lo que puedo ser capaz, amor, atrévete y sabrás lo que es amarse de verdad Olvídalo ya, mujer, ves que fuiste un juego para él, olvídale Olvídalo ya, por Dios, abre tus alas y échate a volar Que yo aquí estaré esperando para amarte igual que ayer Olvídalo ya ¿Qué tal si dejas que yo cubre todas tus heridas y empezamos juntos una nueva vida? ¿Cómo debe ser? Inténtalo y verás de lo que puedo ser capaz, amor, atrévete y sabrás lo que es amarse de verdad Olvídalo ya, mujer, tú ves que fuiste un juego para él, olvídale Olvídalo ya, por Dios, abre tus alas y échate a volar Que yo aquí estaré esperando para amarte, mi corazón, olvídalo ya Estas manos que morían sin tus manos, aprendieron con los años A ser nido en otra piel Estos labios se volvieron despiadados, estos ojos desconfiados Solo ver para creer En tu ausencia me enseñaron tantas cosas Mientras otras yo le di a mi corazón Con el tiempo fue pasando la tormenta Y en la calma de tu ausencia Sin pensarlo te olvidé Te olvidé De la manera más profunda te olvidé Cuando por fin pude dejarte en otra piel Cuando entendí que eras un rumbo equivocado Te olvidé Cuando al espejo de la vida me miré Y vi el futuro tan incierto que eras tú Sinceramente no recuerdo Cuando y donde solo sé que te olvidé En tu ausencia me enseñaron tantas cosas Mientras otras yo le di a mi corazón Con el tiempo fue pasando la tormenta Y en la calma de tu ausencia Y en la calma de tu ausencia Sin pensarlo te olvidé Te olvidé Te olvidé Te olvidé De la manera más profunda te olvidé Cuando por fin pude dejarte en otra piel Cuando entendí que eras un rumbo equivocado Te olvidé Cuando al espejo de la vida me miré Y vi el futuro tan incierto que eras tú Sinceramente no recuerdo Cuando y donde solo sé que te olvidé Todo el mundo ya lo sabe que yo soy Exagerado Porque cuando yo nací Ya yo nací Enamorado Y todo lo que la gente hace de más Lo he duplicado Pues me encanta convivir Con la virtud Y el pecado Cuando me da por tomar Puedo tomar Casi no se llenó Cuando me da por llorar Puedo llorar Por todo el año Soy amante de la paz Pero me encanta Una pelea Y puedo estar Y puedo estar más de una hora Conversando Con una estrella Yo soy así Creo que al fin Yo me pasé Amar así Como te amé Me pasé de la cuenta Cuando doy mi corazón Me entrego Y las veces que he amado Yo me amé A mi perdido Más contigo Yo no sé Fue diferente Me ha ido Con un paracero Eso ya no es amor Eso es mi vida Una exageración Pero contigo Yo no sé Creo que al fin Yo me pasé Amar así Como te amé Me pasé de la cuenta No soy así Es mi forma de ser Que te puedo decir Amor Soy bueno Soy malo A veces Y no puedo ser Mejor Tengo en cruz Mis locuras Mis tardes oscuras Mi forma de hablar Soy bueno Yo soy malo A veces Y no puedo ser Mejor Quiereme tal Como soy Con mis noches Y mis días Con mi manera de amar Con mis penas Y alegrías Quiereme tal como soy Y si no Si Si adelante Nunca encontrarás Amor Más amigos Más amantes Quédate amor Pero antes Pero antes Quiereme tal Como soy Más amor Más amor Más amor Más amor Yo soy así Más amor Quiereme tal como soy Quiereme tal como soy Pero que tengo Mil noches oscuras Tengo mi amargura Quiereme tal como soy Más amor Nunca encontrarás Tus fantasías Son contadas Y te ha negado Hasta el derecho De sentir Dices Que sueñas Con romper cadenas De tu nido Y derretir Vios deseos Que guardados Se han transformado En tu único vestido Pero tú Pero tú Nunca te quedas Con tus calmados Ya tu ser Siempre te vas Después de azotar Cada porro De tu piel Hoy es con ese Ese que nada te da Nunca te quedas Vienes a darme Un segundo De pasión Aquellas noches De vacío Con tu amor Toda la sed Que acumulaste Junto a él Nunca te quedas Dices Que sueñas Con romper Cadenas De tu nido Y derretir Vios deseos Que guardados Se han transformado En tu único vestido Pero tú Pero tú Nunca te quedas Con tus calmados Ya tu ser Siempre te vas Ya no te atoco Cada porro De tu piel Vuelves con ese Ese que nada te da Nunca te quedas Vienes a darme Un segundo De pasión Aquellas noches De vacío Con tu amor Para ser Que acumulaste Junto a él Nunca te quedas Ay nunca te quedas Mucha gente Que no saben Que no han visto Lo que es estar Enamorado Que no conocen No han sentido Lo que es estar Ilusionado Lo que es estar Desesperado Por verle siquiera Pasar Cuando deja el momento Del primer encuentro Al primer beso Sentir Como el corazón Quiere brincar Del pecho Y sientes Esa paz Y ese alivio Porque estás A su lado Y sientes Ese cuerpo Tibio Te entregas En sus brazos Cual si fueras Mío Y te dejas Llevar Porque estar Enamorado Es Sentir Como tu piel Te pide a gritos A ese otro ser Es confundir En un abrazo Cada amanecer Es compartir En cuerpo Y alma Hasta enloquecer Porque estar Enamorado Es Mirar alrededor Y en todas partes Ver Que su sonrisa Su figura Vuelve a aparecer Cada mañana Otra vez Cada mañana Otra vez Porque estar Enamorado Es Porque estar Enamorado Es Sentir Su pecho Ardiente Palpitando Soños Ando Disfrutando El deseo De querer Porque estar Enamorado Es Mirar La red Elor Que su sonrisa Y su figura Te hagan hasta Enloquecer Porque estar Enamorado Es Al verla El corazón Quiere Brincar Del pecho Que estar Enamorado De la Vivar De la Verla De la Verla De la Verla Eres tú, luz y presente, mi mente muy llena de amor Eres tú, quien ha llenado mi vida de gran ilusión Y al despertar de un falso sueño, por encontrar que aún te quiero ¿Por qué me dejaste así? ¿Por qué me abandonaste así? Si sabes que ya no podría vivir sin ti Quiero saber si por haberme enojado una vez te ofendí No soy infiel, pero parece que todo es en contra de mí Borraron con maldad vuestro fracaso Y sin pensar todo ha pasado ¿Por qué me dejaste así? ¿Por qué me abandonaste así? Si sabes que ya no podría vivir sin ti Quiero volver, mi vida quiero volver A sentir esa llama de calor y pasión Quiero volver, mi vida quiero volver Hay que entender la importancia del amor Mi corazón lleno de grande nostalgia y de tanto dolor Quisiera saber si vale la pena el regreso de tu corazón Quisiera estar contigo ahora Amándote hora tras hora Que me dejaste así Que me dejaste así Que me abandonaste así Sabes que ya no podría vivir sin ti Quiero volver, mi vida quiero volver A sentir esa llama de calor y pasión Quiero volver, mi vida quiero volver Hay que entender Hay que entender la importancia del amor Hay que entender la importancia del amor Quiero probar tus caricias para amarte ahora Quiero sembrar en tu cuerpo y todas tus memorias Descubrir el rincón donde se esconde tu deseo de amar Y en un descuido morderte y sonreír Para hacerte molestar Y luego buscar tu perdón Rendirme en tus brazos amor Estrenarte suavemente Enseñarte el amor No hace falta ni tragos ni el cobazo Incapaz de estrenarte aquí en el jardín No importa el lugar El fuego por ti me ahoga Necesito tan solo un instante Y tus ganas de amar Y sellar cada camino con huellas marcadas De mis labios Para amarte ahora Y en un descuido morderte y sonreír Para hacerte molestar Y luego buscar tu perdón Rendirme en tus brazos amor Estrenarte suavemente Enseñarte el amor Para amarte ahora No hace falta ni tragos ni el cobazo Y capaz de estrenarte aquí en el jardín No importa el lugar No importa el lugar El fuego por ti me ahoga Para amarte ahora Necesito tan solo un instante Y tus ganas de amar Sellar cada camino con huellas marcadas De mis labios Para amarte ahora Para amarte ahora Qué difícil es cuando las cosas no van bien Tú no estás feliz Y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido la frescura del amor Y el respeto por los dos Discutiendo a cada instante sin razón Qué difícil es yo hablarte y tú no comprender Conversar lo mismo y empadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo? Sin decirme que al momento Te vas a quitar la vida si me voy Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres o me olvidas Tiempo para saber si te quiero Esta última moneda que nos queda para salvar nuestro amor Vamos a brarnos tiempo, tú y yo Y entonces poder decir si me hacen falta o si te hago falta yo Vamos a brarnos tiempo, tú y yo No, este juego se acabó, no me llames por favor, tú ya sabes la razón Yo solo puedo darte amor, solo soy un soñador, no te quiere más que nadie Sin embargo junto a él como una reina siempre vas a estar La señora de tantas riquezas, de tristezas y de soledad Por eso tú no me cambias a mí, prefieres vivir junto a él a pesar que no le amas Porque tienes lo que quieres, y el amor me lo compras a mí Cuando quieres sentir el calor de esta piel que así te quema Como fuego entre tus venas, y el amor me lo compras a mí No, este juego se acabó, no me llames por favor, tú ya sabes la razón Yo solo puedo darte amor, solo soy un soñador, no te quiere más que nadie ¿Y qué puedo esperar y qué futuro tengo junto a ti? Una noche de amor por semana, cuando tienes deseos de mí Por eso tú no me cambias a mí, prefieres vivir junto a él a pesar que no le amas Porque tienes lo que quieres, y el amor me lo compras a mí Cuando quieres sentir el calor de esta piel que así te quema Como fuego entre tus venas, y el amor me lo compras a mí El amor me lo compras a mí, cuando me deseas una noche por semana El amor me lo compras a mí, cuando tienes ganas El amor me lo compras a mí, a escondidas no, no puede ser El amor me lo compras a mí, porque sé que con él tú no eres feliz Como olvidarte, si te llevo en mi memoria cada instante Como olvidarte, si te siento en mi latín casi constante Como olvidarte, como olvidarte, si te quiero Es lo único que importa y por ti muero Ya nada me conforma, por ti espero La vida sin tu amor, ya no la quiero Y pienso, y al transcurrir el paso de los años Observarás el sitio que he guardado Por si quisieras un día volver Como olvidarte, si aún recuerdo aquellos días al besarte Como olvidarte, si tú fuiste la razón para si amarte Como olvidarte, te quiero Es lo único que importa y por ti muero Ya nada me conforma, por ti espero La vida sin tu amor, ya no la quiero Y pienso, que al transcurrir el paso de los años Conservarás el sitio que he guardado Si quisieras un día volver Volver Vives con él Vives con él, como una estatua con él Nunca una flor ni un deseo prohibido Que te haga vibrar en la piel Señora de quien, un maniquí de papel Que teme dejarse llevar Por miedo a llegarse a romper Vuelves aquí Siempre regresas a mí Hay en tus ojos un grito callado Y aún no se mueve a salir Cañas no sé Nunca supiste mentir Basta de ser la señora Porque no la manté infiel Atrévete a sentirte deseada Atrévete a sentir que hay un hombre en tu cama Y que soñaste despierta Venga la puerta en la abierta Venga a volar la ilusión Antes que quede muerta Atrévete a sentir ser amada Atrévete a vivir sin pensar en mañana Aún no te has dado ni cuenta Que vives la vida media Viva una noche en tu propia pasión Alguna vez Oh Atrévete 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 Vuelves aquí Siempre regresas a mí Siempre regresas a mí Hay en tus ojos un grito callado Y aún no se atreve a salir Engañas no sé Nunca supiste mentir Basta de ser la señora Porque no la manté infiel Atrévete A sentirte deseada Atrévete Atrévete A sentir que hay un hombre en tu cama Y que soñaste despierta Venga la puerta en la abierta Venga a volar la ilusión Antes que quede muerta Atrévete A sentir ser amada Atrévete a vivir sin pensar en mañana Aún no te has dado ni cuenta Que vives la vida media Viva una noche en tu propia pasión Alguna vez Atrévete Atrévete A sentirte deseada Atrévete Atrévete Que te haga vibrar en la piel Señora de quien Un maniquí de papel Atrévete A sentirte deseada Atrévete 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 Gracias por ver el video.